Música Muy bien, continuamos entonces con la personalización del tema Seriflite para la elaboración de nuestra página web Bien, seguimos entonces con la sección Nuestro Equipo Vamos a darle un clic aquí en la sección Nuestro Equipo y fíjense, se refiere a esta sección Aquí está, a esta sección se refiere, vamos a comenzar a personalizarla Entonces aquí podemos ponerle un nombre, por ejemplo, Nuestro Equipo O Nuestro Personal o algo así Podemos ponerle un subtítulo Además, aquí tenemos una zona de widgets Fíjense, estos widgets se refieren a estas imágenes, a esta fotografía o a este despliegue que sale aquí ¿Verdad? Entonces vamos a ver, por ejemplo, el primer widget Vamos a desplegar el primer widget Podemos poner el primer nombre de la persona, de nuestro equipo Podemos poner el cargo que ocupa dentro de la empresa Una descripción de su currículum, por ejemplo, de su hoja de vida profesional Podemos poner enlace de Facebook, su enlace de perfil de Facebook, de Twitter o de cualquier otra red social Y además podemos añadir una imagen El tamaño de la imagen que debemos poner es de 174 por 174 píxeles Esa es la recomendada Muy bien, entonces ustedes ya saben cómo poder añadir una imagen Podemos acá subir Vamos a hacer una prueba Seleccionamos una imagen, por ejemplo Vamos a añadir esta imagen, por ejemplo Previamente esta imagen ya la hemos editado Fíjense, tiene el tamaño de 174 por 174 píxeles Ok, ponemos un título de imagen Bien, por decirlo así Y lo vamos a insertar Bien, guardamos Y publicamos Ahora refrescamos Y ven Entonces aquí ya se ha añadido una imagen Ok, entonces lo importante en añadir imágenes aquí es saber el tamaño que deben tener esa imagen Es de 174 por 174 píxeles Es el tamaño recomendado Bien Entonces aquí podemos añadir más widgets Si queremos añadir, por ejemplo, a otra persona Podemos añadirle un widget Aquí con este botón añadir widget Y añadimos el widget que dice series widget Miembro Aquí, miembro de nuestro equipo Miembro de equipo O también podemos eliminar de repente un widget Por ejemplo, queremos eliminar este Desplegamos Y ponemos aquí eliminar Y eliminamos el widget Ok Podemos ocultar esta sección también Si queremos Marcando aquí Si queremos ocultar esa sección Entonces ya nos saldría la sección de nuestro equipo Bien, entonces le damos Guardar y publicar Vamos a refrescar aquí Y fíjense va a desaparecer Uno de los widgets Ahora nos quedan tres nomás Bien, entonces esta es la forma de De poder personalizar la sección Nuestro equipo Vamos ahora a personalizar la sección de testimonios Es muy parecida Muy bien Podemos ocultar esta sección Podemos usar un diseño de Pinterest Es un diseño preestablecido Podemos ponerle un título Pero primero vamos a ver A qué se refiere esta sección de testimonios Se refiere a esta Ok Los testimonios que dan nuestros clientes Acerca de nuestra empresa Entonces aquí podemos También está hecho a base de widgets Podemos añadir o eliminar un widget Podemos reordenarlos también Si quisiéramos Por ejemplo Vamos a desplegar este widget Bien, aquí podemos Poner el autor Un enlace del autor Un texto por ejemplo Que es lo que El testimonio de este cliente Hacia nuestra empresa Y lo más importante Es la imagen O sea la imagen El tamaño de la imagen Que debemos poner El tamaño de la imagen Se recomienda Un tamaño de 73 por 73 píxeles Vamos a hacer una prueba Vamos a subir una imagen Vamos a subir una imagen Por ejemplo Esta de aquí Fíjense Ya He editado esta imagen Bueno Tiene 67 por 73 Aproximado Pero lo recomendado Es 73 por 73 Píxeles Ok Entonces Vamos a insertar una imagen Allí Vamos a darle Guardar y publicar Refrescar Y ahora vamos a refrescar Bien, entonces Fíjense Aquí está ya la imagen Bien Bien, entonces Esa es la forma de Personalizar La sección de testimonios En esta En el tema Serif Liten Y ahora vamos a hacer una imagen Posca No 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 Gracias.